Música La quinta misión de ciudad en Pesadilla Tengo ya fijados los retos que va a tener esta partida No puedo ponerme sin mejoras de lo que es la armadura y demás Porque ya tomé algunas al principio Pero sí que voy a jugar sin mejoras de arma y sin runas Así que vamos a ir con eso A ver cuánto tardo hoy De hecho, a ver Estamos en 71 muertes, a ver cuántas más me suman La tubería está dañada, pero aún funciona Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento Úsalas para recorrer la tubería Botas antigravedad, eso me huele a doble salto O a jetpack o algo así Vale, a ver que me familiarice un poco con los controles otra vez Que hace un par de días que no lo toco Vale, entonces quinta misión Vamos a ver qué me da para la quinta misión Ni siquiera la empezará otra vez, así que No tengo ni idea de qué me va a deparar Ni siquiera el inicio de la misión Vale, parece que hay que continuar por aquí Punto de control alcanzado O sea, que aquí se vienen las hostias Y estoy viendo a... Hostias Un desafío ahí al fondo Yo, a ver, haré los desafíos que me vea con ganas de hacer Porque... Como... Creo que sirven para... Conseguir runas Y yo no voy a usar runas Estos nuevos enemigos duran un huevo, eh Duran un montón Me han durado un montón de escopetazos Se llaman revenants Duran un huevo los revenants estos Muerto Uf, punto de control Ok, bueno No ha sido la primera pero ha sido la segunda Teniendo en cuenta que había un enemigo nuevo Pues tampoco está tan mal, ¿no? Vale, vamos a pillar todos los cosas que haya por aquí Vamos a curarnos por aquí Ah, tengo tiempo límite Por lo de los ojos Así que vamos a ver si me paso esta misión rápido En unas dos horas o así Y a ver si le dejamos ahí al 100% todo hecho Vale, vamos a tener un nuevo No, estas son las botas antigravedad Vamos a confirmar Yo sé que hay doble salto en el juego porque he visto algo Pero No sé si hay algún jetpack o alguna cosa Así que Sí, vale, doble salto O sea que ya tenemos Exactamente, confirmado Ya tenemos el doble salto, gente Y voy a poder acceder a zonas a las que antes no podía llegar Así que No voy a hacer O sea, esta serie se va a basar en el desafío En pasármela en pesadilla con Con las restricciones de no subirme las armas sin utilizar runas Pero quizá para el futuro Para algún otro run o algo Quizá What the fuck Me acabo de explicar Porque no voy a poder maniobrar Exactamente No voy a poder maniobrar demasiado por aquí No voy a poder maniobrar demasiado Vale, ya sé desde donde vienen ¿Vas a investigar? No, había acceso desde aquí O sea que se podía subir antes No había que ir hasta el final Interesante Vale, pero esto parece que interconectaba con una zona superior Entrando por aquí Ok What the fuck Oh, vale Son mini mierdas de estas Joder Con el puto headshot Lo iba a rematar Pero Tengo la vida a tope Así que creo que fue bien Vale Esto era para pillar munición Porque estoy viendo un escudito que hay al fondo Y no sé si para continuar De hecho creo que para continuar también Porque llega hasta el fondo del cosa Vale, esto funciona Esto funciona Menos mal, joder Eso sí He gastado toda la munición del lanzapepos He gastado toda la puta munición del lanzapepos Espero que no haya nada demasiado serio Por aquí Los desafíos tampoco los voy a hacer Porque voy a tener que estar atento y a esas mierdas y demás Prefiero pasarme el puto juego Easy Vamos para adelante What the fuck No easy, no easy No easy, no easy What the fuck Ah, bien Estaba ahorrando para lo de las explosiones y demás Pero me voy a comprar esto Actuales Reduce el tiempo de recarga Y aumenta el número de granadas que puedo llevar Aunque no las uso porque se me olvida el puto botón Y lo utilizo para Agacharme Y luego me suicido con mis propias granadas Pero bueno Yo que sé Eh, si en algún momento me acuerdo Me vendrá de puta madre Eh, una mejora Secreto encontrado What? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es el secreto? ¿La lata esta? No sé Ah, me pone secreto encontrado Y no sé exactamente Que encontrar Si era la lata esa No, no tengo ni puta idea Se supone que tengo que encontrar Tres de esos para hacer el desafío No sé Ni siquiera Qué era Así que el feo Nunca dice Ok Vale, y vamos a ver ¿Puedo elegir la mejor? Voy a pillarme la mira táctica Para Para el este Que voy bien a distancia Pero con la mira seguro que voy mejor Y el objetivo está ahí al fondo Desde aquí no se puede salir hacia Parece que esto solo era para Para pillar la mejora Y ya está Veo Algo morado ahí al fondo Me parece que se va a continuar Desde aquí sí o sí Con el salto doble Aunque da Cosita No, llegamos de sobra Punto de control Eso es Ojo Está hecha mierda Mientras la torre Arjen Este fuera de servicio La conexión con su dimensión Seguirá siendo posible Doctor Hayden Estamos en grave peligro Ok Vale, supongo que hay que darle Matarile Porque no lo dijeron El otro día Básicamente Se entra por ahí Pero voy a echarle un ojo Al otro lado En el que no había Absolutamente nada Ok Un colita Y una mejora Ah no Un arma Oh Hostia Ah Ok Así que lo fue Ah En la otra misión Yo fui por una En la segunda No, en la tercera misión Creo que fue Fui por una esquina Tochunga Y yo me encontré La escopeta Pero creo que morí O no se guardó O me craseó Así que me viene De puta madre Haberla pillada ahora Porque se me había olvidado Que existía este arma Me ha cerrado un terminal Y me ha puesto Secreto encontrado Así que no se Digo A ver si cura Vale Descargando El mapa Por aquí no se puede pasar Punto de control Vamos parando entonces Otro punto de control Parece No parece Que Sea Obligatorio Matar a esta gente Así que voy a ir Para adelante Sin más Yo creo Voy a ir para adelante Sin más Y Si no pillo Punto de control Pues que lo follan En teoría Debería Poder pasar Por aquí Ojo Ok Voy a sudar Polla De los enemigos De antes Que le den por culo O sea Si no es obligatorio Matarlos Le pueden dar Muy fuertemente Por el culo Vale Yo estoy Justo aquí Y el objetivo Lo tengo justo delante 60 metros Pues le dan por culo Le dan por culo A esos enemigos Vale Otro codice Y vida Quizá Debería guardarme Esta vida Porque tampoco Tenía Me faltaba Tanta Pero bueno Y tengo Toda la munición Otra vez Ok Ok Una escotilla Esto es Munición Escudo Ok Vale Vamos a probar Lo mal es que no tengo punto de control De nuevo Como no he matado a los de antes Supongo que El punto de control A la mierda Ahora tengo punto de control Eso es Ahora tengo punto de control O sea que me Me he saltado un spawn entero Que no hacía ni falta Matarlo De puta madre Bueno Ok 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 Vale Ese es nuevo Su puta madre Ostias Los gordos esos Con el daño cuádruple Parecía blandito Pero luego Ha tanqueado Que flipas Vamos a ir con el Sabiendo que viene Vamos a ir con el lanza pepos Ahí a tope Sabiendo que viene No me pilla Por sorpresa Vale Aguanta Cinco de De lanzacuerpes No está mal Mientras tenga el lanza pepos Se puede hacer What the fuck Su puta madre Fuck He pillado Daño cuádruple He pillado Daño cuádruple No Ok Muévete Muévete Payaso No Lo tengo detrás Ah No 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 Dónde está Dónde está el gordo Dónde está el gordo hostia, es que hay un huevo hay un puto huevo what the fuck, esta a to puto loco sepao esta a to puto loco no what, no, no vale mierda no 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 me fío, no me fío. Creo que no me da tiempo a llegar. No tengo... ¡Oh! Tengo lanzapepos. ¿Qué dices? Tengo lanzapepos. ¡Fuck! ¿Será el último? Ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Mátalo y va a pies. La torre... Y eso lo he visto subir antes. Ah, claro. Vale, si me engancho ahí puedo subir hasta arriba del todo. Tengo que esperar a que baje uno. Y en cada uno de estos va bajando. Joder. No lo había visto bien antes. No lo había visto bien. Vale, sí. Es así. Sí, es así. O sea, es... Vale, ya lo subiré hasta arriba del todo. Me bajo aquí por si acaso y de hecho he hecho bien. O sea, abre un portal al infierno que no se puede cerrar. Eso suena a problemas. Vale, por un lado no... ¿Tengo que destruir esto? Vale, voy a tener que... ir hasta el núcleo este y destruirlo desde... Más arriba. Y aún más arriba. Ok. Estamos subiendo de la hostia. Punto de control alcanzado. Ojo. Sí que se puede seguir subiendo. Y creo que ya sé cómo. Pero si lo haces tarde te mueres. Pero si lo haces tarde te mueres. Eso es. Y tienes que salir de ahí porque si no... ¡Boom! Te mueres. Vale, y ahora demonios. ¿Dónde? No los veo. No los veo. ¡Gracias!